Música Soy M.A. del Socorro Juárez Murillo Mi niña se llama María de los Ángeles Mares Juárez Mi niña tiene síndrome de Down y a través de dos paros ella quedó con parálisis motriz No tiene sostén de cuello, sostén de cabeza, de tronco y sus piernitas están mal formadas Cuando yo estaba embarazada yo no sabía que mi niña tenía eso, que venía con síndrome de Down Entonces yo fui como cualquier mamá a la luz Cuando el primer día que me dijeron que mi niña tenía síndrome de Down me asusté mucho Porque yo me estaba preparada y aparte yo no sabía que era la síndrome de Down y que era la neurálisis En mi familia no hay nadie con descendencia de ninguna enfermedad de este tipo Entonces yo me asusté muchísimo y pues yo dije, pues qué pasa para mí, se me cayó el muslo Pues si ya nos tocó una niña así, ya vamos a seguir adelante Y a través de eso ya me di cuenta que ya venía mal, después le dieron los paros Incluso los doctores me dijeron que mi niña, me le ha tocado una niña muy difícil Tengamos o no tengamos muchos para comer aunque sea lo que sencillamente ahora sí comecen frijoles y tortillas Pero nosotros ahí ya la tenemos como Dios me manda Muchas gracias, pues a todos los que estén posible Es como que, pues es un trabajo, una labor muy bonita Porque una discapacidad, yo creo que todos estamos propensos a eso Y una discapacidad es que de un hijo, pues nadie quiere que no sea un hijo, es una discapacidad Entonces quisiéramos que nuestros hijos estuvieran sanos Hola Mi nombre es María de Jesús López Sánchez Señora María, ¿cuál es el nombre de su hijo? Luis Jesús Carranza López Luis tiene parálisis cerebrales, pasto Tuvo una infección, bueno él fue de ocho meses, pero le detectaron una... Supuestamente el virus se le fue al cerebro en el síndrome de la enfermedad Ya cuando lo internamos, este, tenía dos meses de nacido Y, y ya me lo, me lo dan de alta, duró ocho días Pero ya me la, ya, ya tenía parálisis Uh, pues feliz, la hijo, yo soy feliz de tener un hijo especial Si Dios me escogió para ser la mamá especial, pues soy feliz, muy feliz Una silla de ruedas es mucha ayuda para mí Pues, ¿en qué mueves a, a las personas que no pueden caminar? Pues en una silla de ruedas Entonces para mí sí es mucha ayuda la, la que me van a dar Porque ahorita ya no puedo comprar una silla Para mí, la silla, una silla de ruedas es mucha ayuda para mí Para mí, en lo personal, mucho Mi nombre es Mónica Licencia Arcelica Él se llama Isaac Aldair Herrera García Mi nombre es José Luis Herrera Párez Soy el papá de Isaac Aldair Su diagnóstico es hemiplegia espástica Eh, en general es parálisis cerebral Su problema es que parte de la región del cerebro izquierda Se afectó por el sufrimiento fetal que él tuvo cuando nació Y murieron bastantes neuronas Que son las que le están ayudando a él a tener un desarrollo psicodotor normal Por eso es que él no lo puede tener Por la falta de neuronas que desgraciadamente a él le murió Como mamá yo no me lo esperaba Nunca pensé llegar a tener una situación como esa Un niño especial Significa una responsabilidad muy grande Porque él por ser especial Pues necesita tratamiento especial lógico Y necesita más que nada atención, cuidados Valganme las redundancias especiales porque Como ustedes lo ven, él es un bebé especial, es un angelito No tengo empleo, solo Dios sabe como estoy haciéndole para salir adelante Gracias a personas, instituciones como ustedes que nos apoyan La verdad es que es donde se demuestra que en verdad Hay alguien que se interesa por nosotros Pues como familia, como padres de familia, como ser humano Yo solo quiero decirles que muchas gracias Porque aún sin conocerlos, sin verlos Y sin saber de ellos Mi lema es este que digo que Los Ángeles sí existen Y aquí está la palabra Gracias Agradecerles que con toda la intención Con todo el cariño del mundo están entregando esta silla Porque yo sé que lo hacen así de esa forma Porque este tipo de niños no pueden inspirarse más que su cariño Y buena intención Cuando pasa eso y alguien está dispuesto a dar lo que sea para ayudar Bueno de mi parte es el agradecimiento más grande Y les doy las gracias que Dios se los suplique miles de veces Que se vayan directo al cielo Nada más quiero agradecerles por la ayuda que me van a dar Gracias De la silla de ruedas de mi hijo Luis Jesús Y pues gracias a la fundación Mi nombre es Cristina Yanet Y les doy muchas gracias por el apoyo que me están dando Para mi niña, niña, niña Muchas gracias Buenos días, soy la señora Ana María Cisnero Les doy las gracias por la silla de ruedas que me van a dar Gracias